Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, la comunidad ayer eligió muy reñidamente si salió ganando este juego para jugar. Yo ya lo jugué, es decir, que ya lo jugué hace cosa muy un año o algo así, cuando salió básicamente. Lo jugué, me lo pasé al 100% y... ¡Oh! Gracias, Darwin. Y vamos a ver qué tal está, a ver, he visto que han metido actualizaciones y tal y cual desde que yo lo jugué, así que vamos a ver qué tal está el juego. Mira, aquí tiene una carpeta de extras, a ver qué es esto. Ah, mira, todavía no hemos descubierto los extras. Vale, vale, vale. Vale, pues nada, vamos a jugar a Forager. Clásico, y esto está bloqueado, así que clásico. La auténtica experiencia, Forager. Recoge recursos y construye tu base, expandiendo... y expande tu imperio. Ay, bueno, pues nada, otro jueguecito con... Uy, qué raro, creo que yo jugué con... creo que jugué con... con Mando a esto la última vez, eh. Yo creo que sí, porque no estoy recordando... Madre mía, cuántos bloques, cuántas veces hay que picar tú, como estoy acostumbrado ya a picar rápido. ¿Se ve bien la barrita de experiencia o tengo que hacer un poquito más pequeño el tema de la... la cam? Yo creo que se ve bien. Pues nada, me vas a pegar. Eh, básicamente es un juego de... de ir expandiendo tu isla. Es muy importante el orden de las habilidades, cuando subamos de nivel lo vais a ver. Es muy importante las habilidades que subamos... Para que sepáis cómo funciona, ¿vale? Ahora lo enseñaré. Vale. ¿Cómo era para abrir el inventario? Hmm... E... Q... I... I... No lo sé. Ah, coño, aquí. Hostia, pero esto es un coñazo, ¿no? No. Ah, vale, con el escape, vale, con el escape, vale. Aquí tenéis, abrimos el escape y vemos que tenemos... Para construir cositas, ¿vale? Eh... Luego tenemos aquí, pues, nuestro inventario. Entonces nos podemos poner esto aquí. Añadir a la barra de herramientas, por ejemplo. Entonces nos podríamos comer de estos cuando tengamos... Para recargar la energía, ¿vale? Básicamente así funciona el juego, ¿vale? Y es un juego de moody's sin ofarmear, ¿vale? Lo digo ya. Y nada, consiste en ir subiendo de nivel para poder... Eh... Eh... Desbloquear más trocitos de isla. Poco a poco. Y ir subiendo habilidades. Como veis, los elementos respawnean aleatoriamente. Pero no paran de respawnear. Así que nunca nos vamos a quedar sin nada. Me parece como Skylos, pero con... Sí. Esto de aquí es importante. Este huequito de aquí es para luego cavar. Cuando tengamos una pala. Ya lo veréis. Yo recomiendo no usarlo hasta desbloquear... No excavar hasta más adelante. Pero bueno. Vamos a ver qué podemos construir porque esto hay que empezar a descubrir. No me quedan fuerzas. Entonces ahora yo es cuando me comería de esto, ¿veis? Y voy a ir subiendo un poquito la esta. Es muy raro. Han cambiado el tema de... Uh... Han cambiado el tema de... De la interfaz y todo eso. La verdad es que mola un montón. Eh... Vale. Tenemos que hacer algo industrial. Tenemos que hacernos una fragua, una forja y un depósito de costura. Esto es muy vital. O sea que... Esto vamos a ir poniéndolo ya. Mira, lo vamos a poner aquí. Aunque me gusta ponerlo aquí arriba. Aunque luego es un poco coñazo. Mmm... ¿Cómo cancelo esto? Espérate. Vamos a hacer aquí hueco y vamos a empezar a poner las cositas ahí. Ahí estamos. Ahí es el inmis, vacas, ovejas. Ahí en todo. Sí, sí. Está... Bueno, cinco horas picando. ¿Qué va? ¿Qué va? Al principio sí que parece que va a ser mucho de picar. Uh, mira, subí el nivel 2. Mira, perfecto. Pues cuando subimos de nivel... Vale. Nos sale aquí... ¿Dónde era esto? Para las habilidades. No, los puntos de habilidad. No, no me quería comer algo de uno de estos. A ver cómo eran las habilidades. Equipo. Nada. Industrial. ¿Cómo era lo del... Ups. Bueno, veis. Como aquí en este menú veis cuánto nos cuesta expandirnos, ¿vale? En moneditas de oro. Que ahora tenemos cero, pero ahora os explicaré cómo se consiguen. ¿Cómo era para lo de los puntos de habilidad? ¿Hola? ¿Cómo era, tío, los puntos de habilidad? Ah, vale. Con la Q. Habilidades. Perfecto y maravilloso. Y nos aparecemos con estas cuatro habilidades. Entonces tenemos que elegir una, ¿vale? Esta nos desbloquea el acero. Desbloqueamos el vidrio. Y nos da una receta para una estructura, ¿vale? Luego, recibe cuatro monedas al instante. El tema exploración. Economía es lo mejor. No me acuerdo en qué rama estaba la exploración. La verdad. Pero vamos a empezar por el dinero. Porque el dinero es muy importante. Y vamos a empezar por aquí. Creedme. Sé lo que hago. Ahí estaría. Lo votamos por ayer. Sí, Brownie. Hola, ¿qué tal? Sí, no, Luis. Lo votasteis ayer. Vale, vamos a colocar. Vamos a colocar cosas. Entonces, haríamos así. Me tengo que entrar en calor, ¿vale? O sea, que vamos a... A ver, necesitamos una fragua. Eso seguro. La voy a poner aquí. Y vamos a poner también una forja. No, no podemos hacerlo todavía. Vale, tenemos que con la forja... Aquí podemos meter... Para hacer carbón, ¿vale? Uy, han cambiado un montón esto, ¿eh? En la interés lo han cambiado un montón. Voy a hacer un par de carbón, ¿vale? Que se hace quemando madera. Para luego a la quemar el hierro, ¿vale? Tenemos que comer de vez en cuando. La madera es muy importante al principio, así que voy a empezar cogiéndolas. Bien, ¿veis? Entonces pasamos por aquí y ya con esto... Y con esto podemos fabricar... Voy a poner el máximo. Ahí está. De que primero hay que hacer mucho carbón. Yo tengo todos los libros desbloqueados, ¿verdad? Mi energía está baja, hay que comer, ¿eh? Hay que comer. Porque efectivamente si no comemos nos baja el hambre, pero no pasa nada. Vale, vamos a conseguir más carbón máximo. Que nos haga carbón. No me termina de comenzar el inventario, ¿eh? Que lo sepáis. Sí, no me termina nada de comenzar. Pixel, muchísimas gracias por la raid. Colega, ¿qué tal? Aquí estamos jugando al Forager, señor. Muchísimas gracias por el foro, o sea, por la raid, Pixel. Y muchas gracias por el foro a Black Lion y a Alco... ¿Cómo es? Alcoven, muchísimas gracias. Después, o sea, este juego escala a más... De repente escala. Y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Ya lo veréis, ya lo veréis. De hecho, podríamos comprar ya la primera isla, creo, ¿eh? Los lingotes de oro están interesantes, pero primero quiero hacer el máximo de esto, ¿vale? Ya vamos a comernos uno de estos. Vamos a comprar una isla, ¿vale? Como veis, se nos pone en verde esta porque nos cuesta 30. Tenemos 40 monedas que nos dará la habilidad. Así que vamos a comprar el terreno. ¡Uh! A estos bichos no hay que matarlos, pero se les puede matar. Bueno, como veis, ya tenemos enemigos aquí. Hay que matarlos, es importante. El slime este... Bueno, esto escala muy rápido, que lo sepáis, ¿eh? A estos, si les matas, pues te dan un montón de cosas, pero son muy buena gente y te los puedes cargar. Está muy guapo este juego, tío. Está muy guay. Está muy guay este juego. Y a estos te los puedes cargar. Pero es que hablas con ellos y mira qué guay. Te dicen, eres increíble y te queremos por ello. Y te dicen cosas súper bonitas. No me quedan fuerzas, me dice mi personaje. No pasa nada, comemos. Al principio se alimenta uno a base de vallas, luego ya pues empieza a escalar todo esto un poquito, ¿vale? Vale, eh. Vamos a hacer todos los lingotes de hierro que podamos. Cuatro, cuatro, perfecto. Y vamos a empezar a coger el oro. El oro es importante porque en el oro fabricamos monedas. Tiene cara feliz, tío. Es que son adorables, ¿eh? Son adorables estos bichos. Y esto es un juego... Mira, ya hemos subido otro nivel. Es que este juego es un vicio... Este juego es muy vicio, tío. Vale, tendríamos aquí las habilidades. Vamos para allá. Esto es importante y esto también. Pero de momento el comercio podemos pasar un poquito más... Más desapercibido. Pero esto es importante porque sin esto no vamos a poder desbloquear... Desbloquear lo que son los cofres, ¿vale? Para guardar inventario. Y creerme que este juego necesita inventario. Así que vamos a tirarle para allí. Vale. Y no me acuerdo... ¿Alguien me puede mirar en qué rama estaba la exploración? Porque es lo que hay que priorizar. Llegar a la exploración cuanto antes. Porque en este juego consiste en explorar. Entonces cuanto antes consigamos la exploración, menos dinero nos vamos a gastar en explorar. Bye, Pixel. ¿Qué tal? Pásatelo bien. Así que tengo ganas de ver lo que han metido en la actualización. Porque como digo, yo ya jugué en su día. Vamos a comer de esto. Ahí estamos. No sé por qué estoy cogiendo tanta piedra, honestamente. Y para que os hagáis una idea... Esto es importante. Nos lo comemos. Y para que os hagáis una idea, con los lingotes de oro podemos hacer máximo. Tenemos cuatro. Vale. Nos va a hacer oro eso. Y la forja. Que necesitamos la forja también. Vamos a ver qué nos pide la forja para hacer. Industrial. Fragua. No, fragua no. No quería una fragua. Quería una forja. Nos falta fibra. Todavía no hemos desbloqueado la fibra, ¿vale? Así que de momento la forja... Ah, no. Pero eso es... Vale, esto. Esto es lo que quiero. Vale, hay que quemar piedras. Hay que quemar piedras para hacer ladrillos, ¿vale? Vamos a quemar piedras para hacer ladrillos. Máximo. Ahí estamos. Y aquí estamos. Vámonos para allá. Vale, ahí estaría. Vamos a coger... Es importante picar el carbón porque cuanto más carbón piquemos, sobre todo al principio. Luego ya va a dar más igual. Pero al principio es muy importante... Por cierto, esto nos da experiencia, ¿vale? Coger las salitas estas. Oro. El oro es importante. El oro hay que picarlo siempre. Mira, nos ha salido un slime. Bueno, como veis, no paran de aparecer cosas. O sea, que puedes estar todo el rato picando y no vas a acabar de picar todo lo que hay, ¿vale? Vamos a matar a este bicho. Ahí estamos. Nos dan su slime. Vamos a coger esto. El carbón también lo cogemos. Las ruedas también son importantes, así que hay que cogerlos. Mira, aquí tenemos fibra. Esto es lo que nos da la fibra, ¿vale? Esas cositas de ahí. Sí, sí, lo sé, lo sé, Gabriel. Sí, me lo he pasado 100% este juego en su día. Y hay unas torretas que te minan todo. Está muy roto este juego en general. Y escala muy rápido. Pero primero hay que... Vamos a priorizar en... En que la exploración no salga barata. ¿Alguien me puede mirar del chat cuál era la rama? O sea, ¿en qué lado estaba lo de la colonización? ¿La habilidad de colonización? Creo que era roja, pero no estoy seguro. ¿Está en la economía? ¿En la amarilla? Vale, perfecto. Es como una banderita, ¿no? Si no recuerdo mal. No, banderita roja. Bueno, entonces, perfecto. Vamos bien. Es un juego de gestión de recursos. Y como cualquier juego de gestión de recursos, es muy importante gestionar bien la economía. Entonces, vamos aquí. Y vamos a tirar por aquí. En económico, por ejemplo, ya podemos hacer las estas. Pero de momento no tenemos hierro. Solo tenemos acero, ¿vale? Así que de momento vamos a tirar por la forja. Que la necesitamos hacer ya sí o sí. Que ya la podemos hacer. ¿Vale? Y el puesto de costura también lo podemos hacer. Y lo vamos a poner aquí mismo, ¿vale? Ya moveremos todo esto. No os preocupéis. Al principio nos cuesta mucho hacer estas cosas, pero luego es súper fácil de hacer. Ya veréis. Vale, entonces. Voy a poner a quemar todo. De hecho, conviene hacer más de un horno. Lo digo ya. Así que seguramente nos hagamos dos. El máximo, por favor. Y bueno, por la noche pues salen slimes, ¿vale? ¿Cuándo salen? ¡Uy! Nivel 4. Perfecto y maravilloso. Ahora vemos que nos subimos. Y luego hay otra mecánica en la hora de subir habilidades, que os la voy a enseñar ahora mismito, ¿vale? Vamos a subir la habilidad, ¿vale? Y os la voy a explicar. Hay otra mecánica a la hora de subir habilidades, ¿vale? Y es que nos interesa avanzar por la tercera. O sea, nos interesa avanzar porque cuando desbloqueáis una cosa, ¿vale? Podéis observar lo que va a pasar en las de al lado. Entonces, viene bien como dejar una separación entre uno y tal. Entonces, pues eso, ¿esto qué es? Desbloquea bancos. Esto está muy roto. Vamos a hacer los bancos. Vamos a hacer los bancos, sí, sí, sí. Vale, pues ya podríamos hacer bancos. Capitalismo. Recibe XP a vender objetos. Esto con el mercado hace muy buena sinergia. ¿Y esto qué nos da? Gestión. Los objetos pueden enviarse desde el inventario a las cámaras al haber desbloqueado estos gestos. Esto está muy roto también. Y nos interesa llegar pues aquí, a los bordes de las habilidades. Tres boca ya, es de noche. Todavía es de día aún. Todavía es de día aún. Es por la tarde aquí. Más cubos. Ahora crafteando. Y bueno, pues ya está. No sé mucho más. También podemos de vez en cuando. O sea, vamos a centrarnos en subir eso lo primero. Pero conviene subir de todo un poco, ¿vale? Vamos a ver porque ahora podremos forjar monedas. ¿Veis? Podemos forjar monedas y llaves. Entonces, ¿cuántas monedas podemos fabricar? Siete eran, ¿no? Luego podemos desbloquear que esto valga el doble y todo eso. Mira, doce monedas. Perfecto. O sea, el máximo, por favor. ¿Vale? Y que nos haga el máximo de monedas. Y ahora vamos a ir desbloqueando, pues, más islas. Y este juego, como ya digo, escala súper rápido. A ver, cosas importantes. La madera es importante cogerla, pero cuando la necesitemos. Lo más importante es el carbón. Temas de comida. Porque como veis estamos un poquito jodidillos de comida. Yo los cítricos estos me los suelo comer. Porque me dan un poquito... Me dan más hambre que una valla. Y ya estaría. Vale, perfecto. Por cierto, si pasa mucho tiempo sin picar un bloque, se vuelve otra vez... Se repara solo. Se puede piratear, pero es un juego de un estudio muy indie. Yo no recomiendo piratear el juego de estudio indie. Piratear juegos triple A que no les hace falta. Pero sí, desde el primer día se puede piratear. Yo no recomiendo que lo pirateéis, ¿eh? Yo me lo he comprado. Y es muy divertido jugar. A ver, si no tenéis dinero, pues, no pasa nada. O sea, algo que hay. Pero si tenéis que elegir entre compraros un juego de una desarrolladora indie y piratear uno o triple A, o el caso contrario, yo recomendaría el caso contrario. Pero bueno, eh... Vale, quiero que me hagas el máximo de esto, por favor. Estamos centrándonos, como veis... Solo tengo uno. Vale, estamos centrando, como veis, en... ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 94 monedas. Vamos a explorar. Vale, tendríamos esto por 80, esto por 50 y esto por 60. Y además mola porque las islas esconden secretos, ¿vale? Vale, entonces vamos a ir de la más... Mira, ¿veis? Ahora, por ejemplo, me interesa conseguir oro para hacerme una llave y abrir este cofre, ¿vale? Y como veis, pues me ha salido aquí esto. ¿Qué necesitamos? Tenemos madera para hacer puentes y poder atravesar esto, ¿vale? Mira, vamos a ver si nos lo dejan poner. Entonces haríamos por aquí puentes, madera, ¿dónde está? No. Queremos construir... En agrícola creo que está. Aquí está, puentes. Entonces tendríamos que construir puentes, ahí estaría y ya podríamos pasar. Mira, aquí nos dan oro. Y tenemos que hacernos una llave para abrir este cofre, a ver qué nos da. Es el forager, está en la descripción del este. Vale, vamos por aquí, lingote de oro, por favor, y lingote de oro, por favor, más. Ahí estamos. A ver. Ah, vale, que estoy reseteando sin querer el crafteo, vale, vale, vale. Llegaremos a tener 5, 6, 7, 8, 10 hornos, ¿vale? Que lo sepáis. Máximo, por favor, gracias. Eh, que me muero, que me muero, que me muero. Bueno, hay que tener mucho en cuenta la barrita de energía, ¿eh? Como veis, nos hacen tener que comer. Luego nos podremos hacer panes, trampitas para peces y todo eso. Cuanto más construyes de algo, este juego también tiene una cosa, cuanto más construyes de ciertas cosas más caras os resulta hacerlas, ¿eh? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Vale. Eh, ¿podré forjar ya una llave? No, ¿qué nos falta? Nos falta hierro. Vamos a buscar un lingote de hierro, mira aquí. Maravilloso. ¿Os está gustando el juego, gente? No, quiero hacer la llave. Ah, vale, es verdad, que tengo que quemar todo mi hierro. Siempre se me olvida que tengo que quemar las cosas. Tengo hambre otra vez, tío. Vamos a tener que hacer ronda de comer. No conviene comer mucho porque cuando subís de nivel os recargan la esta, ¿vale? Entonces hay que intentar optimizar el tema del comer. No compensa subirse la barra entera porque cuando subamos de nivel nos van a resetear la barrita de energía, ¿vale? Juraría, vaya. No sé, igual me estoy inventando lo último. Ahora estoy empezando a dudarlo. Mira, aquí nos ha salido otro agujero de estos. Vale. Entonces aquí, ¿eh? Nos hacemos una llave, por favor. Hambre simulator. No, de momento está bien. Vale. Mira, ¿ha salido un pollo o vas a matarlo? ¡Ha salido Plukin! Gente, es Plukin, ha vuelto. Uy. Ah, vale. ¡No! No quería matarle. Quería romper el árbol para que lo huyera y quería reconectar su huevo, tío. No era mi intención. ¿Te pasas diez horas jugando o dos aún comiendo? Que va, para nada. Y ahí estamos. Nos han dado unas gafas de empollón que nos aumenta la XP recibida en un 20%. Entonces, si ahora nos vamos a alimentario... Si ahora nos vamos a alimentario y nos ponemos las gafas de empollón, creo que ya están puestas, ¿verdad? ¿Se ponen solas? Sí. Se te equipan solas. Ahora con las gafas de empollón ya tenemos un más porcentaje de experiencia ganada. Está muy guay. Lo has matado ya, no quería. De verdad. Suena mentira, pero no lo es. Vale. Forjame el resto de monedas, por favor. Ah, eso tengo un lingote, vale. Es que tendré que quemarlos. Max. Siempre que veamos carbón hay que picarlo, ¿eh? Es casi lo más importante. Mira, mira, huevo, huevo, huevo. Dame huevo. Ahí estamos. Perfecto. Si le dais a la E, el primer pollo tenía que morir, chicos, porque es Plukin. O sea, Plukin ha muerto otra vez. Se puso detrás de un árbol. Eh, nivel 5. Ah, pues no, no me recargan energía. Vale, eso está bien, saberlo. Vale, vamos a ver que se nos ha desbloqueado. O sea, vamos a ver que podemos desbloquear. No sé qué estoy haciendo. A ver, aquí. Habilidades. Entonces, veamos las habilidades. Esto que era gestión, los objetos pueden enviarse desde el inventario a las cámaras. Esto está muy útil. Porque, de todas formas, claro, porque esto de aquí, capitalismo, recibe XP al vender objetos, los objetos descartados de tu inventario se venden. Esto está bastante guay. Porque no nos hace falta tener, eh, podemos tirar cosas de nuestro inventario. No hace falta tener un mercado para vender cosas. Está bastante, bastante guay. Creo que vamos a tirar por eso. Y ahora nos va a desbloquear. A ver, le veis, por ejemplo, ahora no nos compensa tanto subir aquí, sino más ir para acá. Para ir al este. Entonces, esta es la tesorería. Los bancos generan un 50% más rápido, eh. Ah, no lo puedo llegar a leer, tío. Ah, vale, puedo echar esto para atrás, perfecto. Vale, perfecto y maravilloso. Vale, sí. Que si apilamos bancos unos cierra de otros, vas más rápido. Es perfecto y maravilloso. Vamos a ver cuánto nos cuesta hacer un banco, porque yo creo que nos queda lejos el banco, eh. Pero no vendría mal ir teniendo alguno para empezar. Entonces, vamos a ver qué inversión sería hacer un banco. Vamos a ver qué inversión. Vamos a ver qué inversión. Vale, ¿lo podemos forjar el hierro o lo podemos fabricar el hierro? Aún no, vale. Tenemos que desbloquear el hierro de alguna forma. En el banco sale a cero, ya. Tenemos que desbloquear el este. Pero bueno, en el momento podemos centrarnos en explorar, que es lo suyo, ¿vale? Podré subir... Podré subir... ¿Cómo se llama, tío? O sea, ¿podré cogerme otra... explorar otro trozo? Vamos a ver eso, eh. Voy a coger a este. Porque recomiendo matarlos uno, porque luego os pegan sin daros cuenta y os ponen a hacerla del lío, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo va esto? ¿Cómo es esto? A ver... Todavía no, ¿verdad? 500, veis, empieza a escalar bastante fuerte. 60 y esta, 80. Vale, ahora podríamos vender cosas del inventario para hackear, ¿sabes? Entonces, ahora yo me voy al inventario y, por ejemplo, vendo... Uy, y este, y este, no lo sé. Vendo esto, que de momento no voy a usar. Voy a vender. ¿La ves? Las he vendido todas las slimes y me han dado monedas directamente a pesar de no tener mercado, ¿vale? Que esto está muy roto. Entonces, lo que podemos hacer es, del tirón, hacer así. Y nos han salido lo de las hadas. Perfecto y maravilloso. Vale, tenemos que... hacernos unos puentecitos para atravesar por aquí. Y vamos a hacer ahora, aquí en agrícola, nos vamos por aquí. Perdón. Construir. Agrícola, puente. Mierda. Lo he puesto fatal. No pasa nada. Esto lo picamos, que es carbón. Mi energía está baja. Comemos un poquito. Vale, y vamos a... Por cierto, las hadas curan también, ¿vale? Pero nos dan experiencia, que es lo que nos interesa. Vale, y esto, pues mala suerte esto ha sido, porque no nos ha tocado nada interesante en esta isla. Sí, pero se empieza a hacer... Se llega a hacer cargante la música, también os digo, ¿eh? O sea... No creáis que esto todo es coser y cantar. Vale, necesitamos sí o sí... Mejorar... O sea, conseguir el hierro, ¿vale? Para poder continuar. Aunque ya no sé... Eh, nos han dado caca. De algún bicho que se habrá cagado. Vamos a quemar todo este oro. Vamos a hacernos monedas y vamos a ver si podemos comprar más. ¿Vale? Cada uno juega más mal un montón, porque cada uno podéis jugar a esto como veáis. O sea, no hay ninguna norma en plan, es mejor ir para acá. Al final termináis consiguiéndolo todo y es bastante fácil. No es un juego que sea muy complicado, ¿sabéis? Vale, ahí está. Ahí estamos. Perfecto, maravilloso. Matar a los bichos también da experiencia, así que... Avanti. Y aquí qué... Uy, perdón. Vale, aquí todavía no podemos hacer... Aquí va el hierro, ¿vale? Pero... Ay, la pala básica, ¿cómo se hace? Con acero y madera. Oye, pues podríamos intentar... Encontrar eso. De vez en cuando empezaremos a... Cuando piquemos... A encontrar cositas. Gemas y todo eso. Pero ya veremos más adelante todo eso. Vamos a ver... Vale, tendríamos ya todo esto. Vamos a fabricar todas las monedas posibles, por favor. Fabricar. Y hacernos ricos, gente. 12, ¿eh? Cada monedita. 12. Venga, dale. Pues vamos a desbloquear otra isla más. Y vamos a dejar el primer capítulo por aquí. Que yo creo que ya ha estado bien. Como primera toma de contacto... Mira, voy a picar esto ya que ha salido. Recomiendo no perder el tiempo en este juego, ¿eh? Pero... Uy, no puedo pasar. Aquí hay algo. Aquí me impide el paso. Hay un bloque de hierro. Vale, joder. Es que los árboles tapan lo que hay cosas detrás. Entonces, pues bueno. Tengo hambre. Ahora comemos. Vamos a coger esto para poder comer más. Venga, vamos. Y ahí estaría. Vale, tenemos 122 monedas. Vamos a ver si podemos comprar otra tierra. Mira, podemos comprar esta. ¡Uh! ¡Nice! Esta isla está bastante bien. Vale, tenemos que coger un poco de madera para hacernos un puente. Y ya veréis por qué. ¡Uh! Un nivel más. A ver, ¿qué nos ponemos? A ver, recordemos. Necesitamos el hierro, pero nos interesa también llegar cuanto antes para acá, ¿eh? ¿Esto qué hace? De momento esto no, ¿verdad? Los objetos fabricados se me venden más caros. Tesorería podría venir bien. Nos interesa ir hacia la esquina, ¿eh? Así que vamos a tirar por aquí. Vamos a tirar por aquí. A ver si vemos ya lo de colonizar. Con suerte. Aquí está. Esta es a la que hay que llegar, ¿vale? En el siguiente nivel, comprar los terrenos es un 30% más barato. Súper importante. Porque ahora nos estaremos ahorrando 10 monedas, pero ya veis que estas de aquí, ¿vale? Empiezan a costar 270, 280, 4.000, ¿sabes? Entonces vamos a notarlo un montón, que gastamos menos monedas. ¿Vale? O sea que eso era súper importante. Ya lo tenemos ahí. Perfecto. Y ahora ya nos vamos a centrar más en el siguiente capítulo, en llegar a... Bueno, a subir un nivel más para coger eso. Y ya más tirar... ¡Uh! Este señor es maloso. Hay que matarle. ¡Ja! 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 Si me ha listo que tú. Toma ya, toma por culé. La carne esta, si la cocinamos... Creo que se puede cocinar aquí. No. Aquí, perdón. Y nos... Sí, efectivamente. Carne cocinada. Y nos da mazo de alimento, ¿eh? Ya veréis. Vamos a comernos esto, ya veréis. Eh... Aquí... Usar. Ah, pues no nos da tanto, ¿eh? Joder, esto estaba más roto antes. Han cambiado un montón de cosas. Pero nos cura la vida, que es importante eso también, ¿eh? Tener en cuenta que eso nos cura vida. Vale, vamos a ver si podemos hacer un bloque. Pisamos esto. Esperamos esta de aquí. Y ya está. Y dejamos el primer capítulo por aquí, lo prometo. Hay promes. Vale, vamos a poner aquí esto y ya estaría. Vale. Y bueno. Bueno, esperas, vamos a matar a este señor. Vale. Y este totem lo que hace es que nos da obelisco. Nos da más... Eh... Nos da más... Eh... Joder, más XP al recolectar hierbas y cultivos. Vale. Entonces, cuando recolectamos esto de aquí, pues nos da más experiencia, por ejemplo. Y ya está. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Este juego es un vicio. Me tengo que cronometrar, porque si no me podría tirar aquí 20 años haciendo un episodio. Y no es plan, pero bueno. Pero bueno. Espero que os haya gustado la primera toma de contacto. Y nos vemos en el siguiente. Jajaja.